Muy buena gente querida, ¿cómo andan? Bienvenidos a Machu Picchu Pueblo o también llamado Aguas Calientes. ¿Por qué se llamará Aguas Calientes? Supongo yo por el río que pasa por el medio del pueblo, que es este que vemos acá. El nombre oficial es Machu Picchu Pueblo, pero bueno, se conoce mundialmente como Aguas Calientes, por eso lo voy a nombrar de las dos maneras. Música Lo hermoso que es este pueblo es para caminarlo todo, porque tiene muchos, muchos detalles. De hecho, es un pueblo prácticamente peatonal. Hay solamente una avenida, creo, en la que transitan algunos vehículos, sobre todo el colectivo, que lleva a la gente al sitio arqueológico de Machu Picchu. Este es uno de los puentes que cruza el río Aguas Calientes. La cantidad de candados que tiene, todo lo largo del puente lleno de candados. El peso que le debe agregar todos estos candados al puente deben ser unos cientos o miles de kilos más, porque es impresionante, está todo lleno de candados. Este es uno de los tres puentes, creo que son los que cruzan de lado a lado de Aguas Calientes. Como les comenté anteriormente, el pueblo se encuentra partido al medio, dividido por el río Aguas Calientes. Pero yo creo que lo que lo hace más hermoso, increíble, pintoresco, son las montañas. Machu Picchu Pueblo está rodeado de montañas, fíjense. Está como encajonado entre varias montañas. Las vistas desde cualquier lado son impresionantes. Salí a caminar por el pueblo sin muchos planes, voy a ir a donde me lleve mi intuición. Y acá me encuentro con la cancha de fútbol de Aguas Calientes, que la había visto en muchas fotos, en muchos videos. Y es una cancha de fútbol once, es una cancha grande, fíjense. Obviamente el pasto es sintético, no es pasto, no es espén natural, porque en invierno es muy seco, esta región es muy seca. Llueve muy poco y al contrario, en verano llueve prácticamente todos los días. Más o menos desde noviembre, diciembre hasta marzo son muchas las lluvias que se precipitan, es mucha el agua que se precipita. Ahora todavía en invierno hay bastante sequía. Ahora recién están empezando las primeras lluvias, ahora está un poco nublado. Creo que la mejor época para recorrerlo es ahora, desde marzo, abril hasta octubre, noviembre. Aunque hay que decir una cosa, en verano cuando llueve se pone todo mucho más verde, es mucho más lindo la montaña. Y también el sitio arqueológico de Machu Picchu se pone todo verde. Esta parte que estoy recorriendo ahora se llama Alameda de los Artesanos. Y hay varias estatuas, varias esculturas, algunas son figuras incas, o sea, gobernadores, personas que existieron. Y otros son personajes mitológicos, o dioses, o deidades de los incas. Por ejemplo, acá tenemos la de Pachacútec, que fue uno de los gobernadores incas, si mal no recuerdo, el noveno gobernador inca. Pachacútec tenía una visión expansionista, imperialista, y fue él el que logró el imperio inca, ¿no? El que se expandió por toda América, llegó hasta la mitad de Argentina prácticamente, incluso tuvieron batallas con los mapuches. Bien al sur, en la Patagonia, y al norte llegaron hasta Ecuador los incas. El imperio inca abarcó gran cantidad, gran territorio de lo que hoy es Sudamérica. Acá tenemos otra de Tupac Chupanqui. Los gobernadores incas fueron 14, así que supongo que estarán los 14 representados en esta costanera. Ahora sí, estoy cruzando el tercer puente, es hermoso los detalles que tiene. Fíjense, esta calle creo que es la única transitada de Aguas Calientes. Ese colectivo que ven ahí es el que lleva a la gente a Machu Picchu y la trae de regreso. Es el colectivo que voy a tomar mañana a la mañana para ir al sitio arqueológico de Machu Picchu. Y prácticamente es el único vehículo que van a ver en todo el pueblo. Muy bonito este puente también, lleno de candados. Y desde acá se puede apreciar perfectamente la selva, la montaña. En realidad no se considera esta zona selva propiamente, sino ceja de selva o selva alta. Estamos aproximadamente a unos 2.000 metros de altura. Mirá, justo está pasando el tren. Cada vez que veo al tren acá me quedo hipnotizado. Es una postal muy bonita de acá, de Aguas Calientes, de Machu Picchu, de Ollantaytambo. Me distraje con el tren. Les estaba contando que esta zona, la zona de Aguas Calientes, de Machu Picchu, se denomina ceja de selva. Que sería la transición entre las sierras, las montañas andinas y la selva amazónica. De hecho, se dice que Machu Picchu era la puerta de ingreso o el lugar de paso para ir de los Andes a la selva. A la selva de ceja la llaman yungas también. Porque la selva propiamente está mucho más bajo sobre el nivel del mar. A 2.000 metros no es selva pura lo que hay, sino ceja de selva o yunga. Acabo de llegar a la plaza de armas de Machu Picchu Pueblo, de Aguas Calientes. Y esta es una de las postales también más conocidas del lugar, del pueblo. Esta es la estatua de Pachacútec. De fondo allá tenemos la iglesia también. Y la foto es espectacular porque tomándola desde acá, desde este ángulo, salen de fondo las montañas. Me llama mucho la atención el contraste entre la naturaleza, la montaña, la ceja de selva y los edificios modernos. Fíjense, todo alrededor de la plaza está lleno de hoteles, de restaurantes. Todo lo que tenga que ver con servicios para el turismo es lo que más abunda. El pueblo vive de eso porque es el más cercano al sitio arqueológico de Machu Picchu. Pero hay algo que tengo que decir que me llamó la atención y lamentablemente no me gusta para nada, que son los carteles políticos. Por todo el pueblo en estos momentos está lleno de propagandas políticas porque estamos muy próximos a elecciones. Y bueno, eso la verdad que es algo que queda muy feo. Es una lástima que un lugar tan hermoso como este esté arruinado por la publicidad política. Tendría que estar prohibido en un lugar tan lindo como este y tan turístico. Mira el cartel que me encuentro acá. ¿Qué tendrá que ver Machu Picchu, la ciudadela, el sitio arqueológico con los Transformers? Bueno, no sé si sabían que en Machu Picchu se grabó la película Transformers, la última película de Transformers que todavía no salió. Se grabó en Machu Picchu, se grabó en Cusco. No recuerdo muy bien en qué otra localidad selvática del país se estuvo grabando esta película. La película todavía no salió, no fue lanzada. Así que esperemos que todavía no la lancen cuando suba este video. Así tienen la primicia acá, en el canal de Pablito Viajero. Y acá tenemos la entrada a la que es la calle principal de Aguas Calientes. Esta es la calle más transitada y por este paseo están la mayoría de los hoteles, los restaurantes más importantes y demás. Actualmente viven fijas unas 5.000 personas en Aguas Calientes. Y hay un dato muy interesante. El primer alcalde de este lugar, de este pueblo, fue un japonés. Este japonés trabajaba en la línea de ferrocarril. Y bueno, al parecer en las primeras elecciones se postuló y ganó y quedó como el primer alcalde de Aguas Calientes. Estoy cruzando ahora el tercer puente, va, el último que me faltaba cruzar y conocer. Y se está alargando a llover. Son las primeras lluvias de la temporada, ¿eh? Así que llegué con lo justo a Machu Picchu. Toda esta zona en unos meses, en unas semanas nomás, yo creo que ya empieza a llover. Se pone mucho más húmeda. Los caminos obviamente no son lo mismo. Se complica mucho más transitar. Sobre todo por las carreteras de trocha, digamos, de ripio. Así que volvimos de Ecuador con lo justo para conocer toda esta región de Cusco. Mirá qué lindo. El río Aguas Calientes, el puente, la montaña de fondo y el cartel de David Alcalde. Arruinándolo todo. Grande, David. Ahí va, ¿eh? Guarda que no se te vaya el río. Miren lo que es este trabajo en la piedra, cómo está tallada. Esto no es algo muy antiguo. Esto data de hace unos 4 o 5 años, por lo que me comentaron. Las piedras forman parte del pueblo. Es una piedra natural. El pueblo fue construido entre las piedras, entre la montaña. Y bueno, hace unos años comenzaron a tallarlas. La verdad que son unos trabajos espectaculares. Le da un toque artístico al pueblo único. Acá hay otro más. Fíjense, esta es otra piedra que no está intervenida. Quizás en algún momento lo hagan. Caminando por cualquier parte del pueblo te podés encontrar piedras como estas. Muy similares a las que vimos recién que están intervenidas. Esta está natural. Eso es lo lindo de Aguas Calientes, ¿no? Que la naturaleza está dentro del pueblo. Miren lo que es esto, gente. Presten atención. Es una maqueta tallada en la piedra del sitio arqueológico de Machu Picchu. Tenemos un inca. Tenemos la plaza principal, las construcciones, las distintas viviendas. Allá podemos observar el Huayna Picchu, que es la montaña que está detrás. En la postal de Machu Picchu es la montaña que se encuentra al fondo. Acá tenemos los andenes o las terrazas. El cóndor tallado acá. Realmente este trabajo es impresionante. Y se los tenía que mostrar. Y esta que vemos acá es la entrada a los baños termales. Meterse en una pileta con aguas termales en este lugar viene muy bien. Porque uno camina mucho, sobre todo cuando va a visitar el sitio arqueológico. Cuando hace el camino del Inca, los diferentes trekking. Llegas contracturado, llegas con los músculos cansados. Es el momento justo para pegarte un buen baño termal. Bueno, unos masajes también. Es más, capaz que más tarde me haga unos masajes. No estaría mal para continuar el viaje bien descontracturado. Cuéntenme gente, ¿qué les parece Aguas Calientes? ¿Qué pueblo les gustó más? ¿O Yantaytambo o Aguas Calientes? Es difícil elegir una. Son los dos muy, muy bonitos. Nuevo día acá en Aguas Calientes, Machu Picchu Pueblo. Estoy con Rumi, que es un guía. Hoy tengo guía exclusivo, guía para mí solo, para conocer la maravilla Machu Picchu. Segunda vez va a ser el Machu Picchu, pero primera vez en el Guayna. Y dicen que es impresionante esa vista. Vamos a ver lo que hay ahí. Estoy muy, muy, muy emocionado porque esperé este momento desde que arranqué el Proyecto Alaska. Estuvo lloviendo bastante ayer, anoche. Y el río Aguas Calientes está bastante cargadito. Tiene un caudal de agua mucho mayor que el de ayer, cuando les mostré el pueblo. Toda esta gente acá está esperando a que venga el colectivo. En realidad los colectivos están allá. Fíjense lo que es la cola, es larguísima. Hasta acá vamos subiendo los colectivos y los colectivos se van yendo hacia Machu Picchu. Miren estos carritos. Están por todo, por todo el pueblo. Son para transportar, bueno, en este caso leña, pero transportan de todo. Y lo bueno es que es eléctrico. Me contaba acá Rumi, que son eléctricos. Por eso el aire de Aguas Calientes es muy puro. Realmente el único vehículo que circula por acá a combustión es el colectivo. Y este bus también tiene como un filtro que hace que no bote humo. Ah, también es ecológico. Qué bueno. Les quiero mostrar un detalle. Fíjense, esta acá, que les mostré en Ollantaytambo en el video anterior, sí es el Floripondio. O Campana también se llama. Yo estaba en duda porque lo veía muy, muy parecido. Y acá Rumi me acaba de confirmar que sí. Sí, claro. Es el Floripondio y es alucinógeno, ¿no? Sí, claro que sí. Acá en las montañas pensamos que esto es muy alucinógeno. Hasta te hace ver los diablos, dicen las personas y nuestros abuelos. Por eso aún nos advierten no oler esta planta. Ni olerla. Ni olerla. Pero hay personas que le ponen a su preparación de San Pedro o Ayahuasca, le ponen una campana o dos campanas, le hierven y eso ya es para sacarte ya más, para ver cosas más allá de lo evidente, como dicen. No es recomendable, ¿no? No es recomendable, no. Yo sí les recomiendo el Ayahuasca y lo que es el San Pedro, que en el idioma local le llamamos huachuma. Huachuma que significa que te corta la cabeza, que te saca esa idea negativa de la mente. Guau, pero es el Ayahuasca. Claro, el San Pedro es un cactus y el Ayahuasca es una liana que crece en las montañas, en la selva. La ruta que hicimos recién se llama ruta Iron Bingham. Iron Bingham fue el descubridor de Machu Picchu, el descubridor oficial, ¿no? El que lo dio a conocer, porque acá Rumi me contó que en realidad ya había gente que conocía este lugar en secreto y que de alguna manera empezó a saquearlo sin decir nada, pero Iron Bingham, norteamericano, lo dio a conocer, lo descubrió, digamos, entre comillas, y lo dio a conocer oficialmente. Estamos por vivir un momento épico en el Proyecto Alaska. Estamos entrando a Machu Picchu. De acá ya puedo ver el huayna. Esta es la primera vista, las primeras construcciones, el huayna allá. Me encanta que esté un poquito nubladito así. Le da un toque mágico a la postal de Machu Picchu. Vamos a llegar hasta allá arriba en el día de hoy, que es la cima del huayna pichu, de la montaña huayna pichu. No solo las construcciones incas son imponentes, sino la vista, el paisaje que se ve desde la ciudadela. Pero bueno, esto recién comienza. Tranquilo, Pablo. Hay mucho por ver hoy. Miren cómo suben las nubes, ¿no? ¿Qué hora es? ¿Las 8 por ahí? Sí, estamos las 8 y 5. Por ahí, fíjense cómo sube, como si fuese el vapor. Son las nubes. Acá se ve una parte de las terrazas nomás, en realidad. La mayor parte del sitio arqueológico quedó ahí. El huayna es ese que vemos ahí, el huayna pichu. Y la montaña Machu Picchu, que muchos se confunden, no es la que se ve siempre en las postales, sino que es esa que está como detrás de la postal. La postal es esta vista, con el huayna pichu. Y la montaña Machu Picchu es esa que está ahí. Este que está acá es el camino del Inca, que arranca en el kilómetro 82, un poco más adelante de Ollantaytambo, y llega hasta acá. Fíjense, allá viene gente caminando. Bueno, esa gente hizo el camino del Inca, el famoso camino del Inca, que es un camino antiguo, tradicional, que utilizaban los Incas para llegar a Machu Picchu. ¿Se acuerdan que en Choquequirao les mostré los peldaños estos, las piedras salidas, que no tenían la confirmación de para qué servían? Bueno, finalmente Rumi me cuenta que sí, son peldaños sobresalidos, digamos, para subir a la siguiente terraza, ¿no? A la siguiente terraza de cultivo, o bueno, de lo que sea. Choquequirao tenía que estar presente, tenía que nombrar esa palabra. A ustedes les encanta que diga Choquequirao. En esta construcción, Pablo, Mr. Hiramvingan, el descubridor de Machu Picchu, que descubrió en el año de 1911, ingresó por la parte más alta de Machu Picchu, y en esta parte justamente encontró 180 momias, entre mujeres, 180 momias, en posición fetal, esperando la salida del sol. El Huayna Picchu, que todavía no se deja ver, pero ya en un ratito nada más se corre esa nube, y lo vamos a poder ver bien. Y allá abajo, ese que vemos ahí, es el río Urubamba. Es como que rodea a la montaña Huayna Picchu. También llamado Vilcanota, cualquiera de las dos denominaciones es correcta, Urubamba o Vilcanota. Fíjense que este es un camino bien rústico, que no fue prácticamente restaurado, quedó original, camino Inca, como era en la época. Estamos yendo a un lugar muy especial, y fíjense que acá prácticamente no hay gente, estamos solos. Por eso Rumi quería que vengamos a esta parte, que conozcamos esta parte, porque recuerdan toda la gente que había en Machu Picchu, y bueno, miren acá. Estamos solos, solos, en este camino Inca. Miren lo que es este balcón, ¿eh? Esto es barro, esto es barro sobre piedra. Y miren las ventanitas del balcón. Impresionado. Acá podemos darnos una idea de lo que es Machu Picchu, hidroeléctrica, que es esa allá abajo, que es muy nombrada. La primera vez que vine a Machu Picchu, llegué hasta Santa Teresa, que es un pueblo que queda hacia allá. Ahí dejamos las motos, llegamos a hidroeléctrica en un taxi, y de ahí caminamos todo, 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 bordeando el río Urubamba. Cruzamos ese puentecito verde que está ahí, y llegamos directamente a Machu Picchu. Esta vez es un recorrido diferente, y bueno, como les comenté en el video anterior, en Ollantaytambo, hay muchísimas formas, muchísimas combinaciones para llegar desde Cusco a Machu Picchu. ¿Ves ese como verde en medio de la montaña? Sí. Eso los incas se colgaron y trabajaron a mano para darles la forma de un camino. Esa línea verde que ven ahí de vegetación, ese es un camino, el camino inca. Y esta que está acá es la montaña Machu Picchu, que significa montaña vieja. Llegamos al puente del Inca. Este lugar me quería hacer conocer Rumi. Ese que vemos ahí es un antiguo puente que quedó desde hace 500, 600 años en su estado original. Tiene unas maderas en la parte de arriba, y la parte de abajo fíjense que está como calado. Bueno, es el símbolo muy similar a la Chacana, que es la cruz andina. Claro, ese es el camino que después me mostraste que sigue por la montaña, ¿no? Ahorita, pues mira, se puede ver por ahí como las gradas suben. Y ahí también se puede ver un muro y atraviesa toda la montaña. Este camino te lleva a una ciudad que se llama la ciudad de Vilcabamba, ¿no? Que es la última ciudad de resistencia de la cultura inca. Bueno, ahí tenemos una vista espectacular de la ciudadela y el huayna que no se deja ver. Y acá Rumi me dice que es probable que en todo el día no se deje ver. Así es la montaña, ¿eh? Esas nubes van a estar rondando ahí todo el día probablemente y no se va a dejar ver. Por ahí por momentos sí, como que se despeja un poquito y se ve. Así es Machu Picchu. A veces se ve, a veces no se ve. La primera vez que vine lo vi perfectamente, era un día nublado. Era un día despejado, con cielo azul. Pero a mí me gusta así también, ¿eh? Me gusta porque las nubes le dan un toque, no sé, como místico. Fíjense cómo va flotando, cómo se van moviendo en la montaña. Me encanta. Hay que estar atento. En algún momentito nos va a dejar, se va a dejar ver el huayna. Todos con los celulares, las cámaras listas, esperando a que se despeje. Para que se vea el huayna picchu, para que se lleve un buen recuerdo. Estamos de suerte, estamos de suerte. Ahora sí, se puede ver toda su magnitud, el huayna picchu. Esta parte es la parte de canteras, desde donde extraían la piedra. Los incas venían así en grupos de personas y acá, ¿no? Ponían y tallaban la piedra, rompían la piedra. Otros se dedicaban a darle forma y otros al transporte, ¿no? Que lo cargaban en grupos y usando rodillos de piedra, poco a poco, hasta los muros, hasta los templos, hasta las terrazas incas, ¿no? Dentro de la piedra de granito hay gran cantidad de cuarzo. Por eso se dice que es tan energética la piedra de... Hasta piritas se puede encontrar. Mira cómo brilla. Sí, el lado de los onzos. El lado de los onzos. Cuarzo. Como podemos ver, se despejó completamente. Voy a tener que subir toda esa ladera del huayna y llegar hasta la cima y bajar por el otro lado. Ya estoy coqueando, ¿eh? Acá Rumi me convidó coca, así que ya estamos bien alineados con el lugar. Conectados, conectados con la tierra. Ya inicié la caminata hacia la cima del huayna picchu, que ahí apenas se puede ver atrás de esos árboles. Va a ser una caminata de una hora, una hora y media más o menos. Es una caminata mucho más extrema que la caminata por la ciudadela de Machu Picchu. Solamente por día hay un cupo de 200 personas máximo. Y en Machu Picchu, en todo lo que es la ciudadela, son 4.000 personas por día. Esto es por una cuestión de conservación. Porque es tanta la gente que viene a conocer este lugar que la piedra, los caminos, los senderos se empiezan a desgastar. Entonces han reducido la capacidad. Yo recuerdo que cuando vine por primera vez a Machu Picchu hace casi 10 años, no había límite de cantidad de personas. Podían entrar todas las personas que compraban la entrada. Incluso la entrada se sacaba cuando vos llegabas a Cusco o cuando llegabas a Aguascaliente. Ibas a la boletería o a la agencia y le decías al empleado, dame una entrada para Machu Picchu y ahí nomás te la vendía. Hoy por hoy no. Hay que sacarla por internet con mucho tiempo de anticipación. 20 días, un mes más o menos. Y más aún para el Huayna Picchu porque, como les digo, son solo 200 personas por día las que pueden subir al Huayna Picchu. La caminata que estoy haciendo en estos momentos. Qué hermosura, ¿no? Miren lo que es eso. Casi, casi al alcance de mi mano la puedo tener a la montaña. Miren la inclinación que tiene esta escalera. Ahora sí que comenzó el ascenso. Este cable de acero te acompaña. Está bueno para ir agarrándose. Miren lo que me encuentro acá en el sendero. Santuario histórico de Machu Picchu. Prohibida su destrucción año 2005. Punto geodésico. ¿Qué significará eso, no? En el medio del sendero. Ahí puso Rocky, el amigo, para motivarse. Está brava la subida, eh. Esta parte es tremenda. Miren lo que es esta. Sí o sí hay que ir agarrándose el cable. Qué duro estuvo eso, eh. Muy dura esta caminata. Pero nada se compara a Choquiquirado. Bueno, no sabía que me iba a encontrar con esto, eh. Un túnel bien oscuro, bien profundo. Hay que agacharse muchísimo para entrar acá. Ahí está. Bueno, ahí está la parte más chiquitita. A ver si entro acá. Con la mochila. No sé si es buena idea, eh. Me parece que me voy a sacar la mochila. Acá ya se hace más grande. Te tenés que arrastrar por la piedra, si no, no entrás. Mira lo que es esa grieta ahí, ese túnel. Eso sí que no me lo esperaba, eh. Ya estamos del otro lado del túnel. Me acabo de dar cuenta que me mandé mal. Esta es la bajada. Me acaban de avisar. No vi la subida. En alguna parte del camino me confundí y me mandé por la parte de la bajada. Así que voy a tener que bajar y dar la vuelta de la montaña. Con razón me cruzaba con gente en el túnel. Iba mal, iba por el camino equivocado. Ese túnel no es para cruzarse, ese túnel es solo para bajar. Y es por allá el camino, mirá. No había visto esta... Bueno, no pasa nada. Ahora sí, voy por el camino correcto. Miren, acá hay unas construcciones. Las típicas ventanas tropezoidales para mayor resistencia. Creo que llegué a la cima. Huayna Pichu, altitud 2660 y casi 68 metros sobre el nivel del mar. Bueno, es casi la cima porque ahí ya sí se termina. En el último lugar donde esperaba encontrar un perro. En la cima del Huayna Pichu. Está durmiendo el loco. Hola, Chicho. Esta es la cima, cima de Huayna Pichu. Se armó el embotellamiento acá. Lleno de gente sacándose esta foto. Con, bueno, Machu Picchu allá abajo. El camino, la montaña Machu Picchu. Así que bueno, vamos a seguir camino. Así descongestionamos esta autopista que se formó acá arriba. Llena de gente. Bueno, ahora sí, llegué nuevamente al túnel. Ya lo conozco, ¿eh? Ya no me asusta. No es mi primera vez pasándolo. Es muy, muy estrecha la primera parte. Esta parte de acá. Tenés que ir como sentado, digamos. O sea, tenés que sentarte en los escalones. Seguir bajando y arrastrándote. Si no, no pasás. Y esto fuera de broma no es apto para claustrofóbicos, ¿eh? Miren lo que es ese hueco. Acá en el medio es un poquito más alto. Acá puedo entrar parado, sí. Acá entro parado. Solamente en la parte del medio. Me quedé sin aire. Bueno, vamos para afuera. Qué buena vista esta que tenemos desde acá, ¿eh? Todo Machu Picchu se ve. Ahora sí, se ve perfecto. Y ese camino en zigzag es el camino que hace el omnibus, el colectivito, hasta la entrada a Machu Picchu. Allá se ven los colectivos como van subiendo. Otra perspectiva de Machu Picchu, desde acá arriba. Cambia totalmente la vista. En lugar de tener el Huayna Picchu de fondo, ahora tenemos la montaña Machu Picchu de fondo. Ahora es la bajada, que no es nada fácil, ¿eh? No hay que confiarse, ¿eh? Porque la subida es brava, pero la bajada... Miren lo que es esto. Baja así. Por eso hay que agarrarse acá bien, ¿eh? Eso fue el Huayna Picchu. Si faltaba algo para coronar esta experiencia de conocer Machu Picchu, era esta. No soy un experto en trekking, pero veo gente muy confiada que se acerca mucho al abismo, al precipicio, para hacerse las selfies sobre todo. Tengan cuidado, gente. Tengan cuidado porque por ahí la piedra está resbalosa de la lluvia o por ahí la misma emoción de estar en este lugar te juega a una mala pasada. No se acerquen tanto al abismo, al precipicio, que la foto igual, la selfie va a salir bien. Yo voy a seguir bajando, pero ahora voy a dejar de grabar. Voy a disfrutar sin pensar en grabar, sin pensar en el video. Nos vemos abajo, gente. Miren quién nos reciben acá, nuestras amigas Las Llamitas. Ahora sí, creo que es una de las últimas vistas, así que hasta la próxima Machu Picchu, hasta la próxima Huayna Picchu. Seguramente en un futuro nos volveremos a ver. Me vine caminando desde arriba, podía bajar también en el colectivo, pero bueno, preferí hacer la caminata, la última caminata. No es largo el trayecto que hay que hacer, pero es bien en bajada, o sea, es una escalera, fíjense, que baja constantemente. El colectivo va haciendo zigzag, en cambio caminando hay que hacer toda esta bajada de piedra hasta llegar al río. Este es el río Urubamba. Antes lo cruzamos por ahí, con el colectivo, hacia Machu Picchu. Ahí va el colectivo. Y ahora lo estoy cruzando por el puente peatonal. Esa montaña que está ahí es el Huayna Picchu, es la que escalé donde estuve hace un rato, allá arriba. Me voy caminando para Aguas Calientes y justo pasa el tren por acá arriba. Estoy llegando a Machu Picchu Pueblo y justo en estos momentos se está alargando a llover. Miren las gotas. Acá está el cartel de Machu Picchu Pueblo. ¡Hola! Mirá, justo estaba grabando, hermano. Gracias. ¿Seguidor? Seguidor. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Seguimos siempre. Bien ahí. ¿Qué tal? Justo llego de Machu Picchu, ¿eh? Un galito para ti. Lápiz. ¿En serio? ¡Uy, pero son muchos! No, son poquitos. Bueno, muchísimas gracias. ¿Son de acá ustedes? De Cusco. No, Cusco. ¿De Cusco? Muy bien. ¿Vienen a trabajar? ¿Vienen a vender esto? Sí, me van a vender eso. Ah, qué bueno. Muchísimas gracias. Tengo para mis sobrinitos acá. Ya, sí. Lleve, ¿ya? Margot y... José Muñoz y Margot Polón de Mismoso. Gracias. Un gustazo conocerlos. Te voy a seguir siguiendo. Un gusto, gracias. Ahora nos volvemos a Cusco. A Cusco. Nos volvemos a Cusco. Me veo igual. Suerte, que andes bien. Gracias por el regalito. Qué buena onda. Mirá, llego de Cusco, me encuentro... De Cusco. De Machu Picchu, me encuentro con unos seguidores y me regalaron acá unos lapicitos. Unos lápices con unas llamitas acá. No tengo comida, chico. Llegó el momento de irme de este pueblo hermoso. Como siempre, cuando uno llega a estos lugares y los conoce, las ganas de quedarse son muy grandes. Miren lo que es esto. Miren cómo está el día, aparte. Salió el solcito, se puso hermoso. Cómo uno no va a querer quedarse en este lugar. Pero bueno, hay que seguir el viaje, hay que seguir el viaje. Y ya extraño el Econo, que me quedo en Cusco. Así que allá voy, Econo. Último adiós a Aguas Calientes. Ah, qué sensación. No me fui todavía y ya lo estoy extrañando. Adiós, Aguas Calientes. Qué ganas de quedarme. Hasta pronto, hasta siempre. Pero bueno, acá estoy con unos amigos de Canadá. Me puse a charlar. Muy simpático, gente que vino a conocer Machu Picchu. Dice hola. Hola, desde Canadá. ¿Qué pasa, mundo? Así que bueno, tenemos dos horas y media para ir charlando. Para practicar mi inglés. Dos y media horas para practicar mi inglés. Sí. Adiós. Adiós. No te pierdas. No te pierdas. No te pierdas. Ya estamos en Cusco nuevamente. La verdad que ha sido una experiencia increíble. Machu Picchu. Machu Picchu, Aguas Calientes, Ollantaytambo. Valía la pena cada minuto y cada kilómetro de lo que hice para regresar a este lugar desde Ecuador. Más de 2.300 kilómetros tuve que hacer. Volver a cruzar la cordillera de los Andes. Bueno, todo un odisea y un poco a contrarreloj. No suelo viajar así, pero bueno, esta fue una excepción porque a Machu Picchu no se va todos los días. Por suerte salió todo súper bien. Me hizo muy bien estar en ese lugar nuevamente. Después de 10 años, ustedes saben, uno de los primeros viajes que hice en moto fue Machu Picchu. Junto con mi hermano, mi cuñado y bueno, me había quedado el recuerdo y me habían quedado las ganas de vivir ese lugar un poco más en profundidad. Y conocer Aguas Calientes sobre todo, que es lo que me faltaba. Todo salió redondito, todo salió bien, por suerte. Acá estoy con la Econo. Me reencuentro con ella. La dejé estos días en un taller haciendo algunas cositas para poder continuar el viaje de la mejor manera. Y quiero hacer un agradecimiento especial a dos personas que me ayudaron muchísimo e hicieron posible esta visita a Machu Picchu. Se trata de Héctor y de Jenny, de Cusco Turístico, de la agencia Cusco Turístico. Que bueno, la primera vez que yo me tuve que ir de Cusco se pusieron en contacto conmigo. Me sacaron las entradas para Machu Picchu, para Guaynapichu. Me consiguieron las entradas para el tren también. Así que esta vez me voy con un estado de ánimo totalmente distinto al que me fui la primera vez de Cusco. Si están planeando visitar Cusco, conocer Machu Picchu, ir a Aguas Calientes, no duden en contactar a los chicos de Cusco Turístico que los van a asesorar de la mejor manera. Les van a ofrecer distintas alternativas para hacer estas excursiones. Y sobre todo, no piensen que es algo caro. Porque hay muchas formas de llegar a Machu Picchu. Algunas son más caras que otras, obviamente, pero hay para todos los bolsillos y para todos los gustos. Así que Jenny y Héctor, de Cusco Turístico, muchísimas gracias por hacer esto posible. Ahora sí, llegó el momento de partir. La cono está más que lista. Hacia el sur ya no vamos más. Ahora todo, todo hacia el norte. Espero que les hayan gustado estos videos. Gracias una vez más por acompañarme, por estar del otro lado. Y nos veremos en la próxima aventura. Abrazo grande desde Cusco, Perú. Chau chau. ¿Se acuerdan en Bolivia cuando volvía de la Ruta de la Muerte de Coroico? Que se me agarró el motor. Bueno, exactamente lo mismo acaba de pasar. Así que estoy esperando que se enfríe un poco. Se me acaba de parar la moto de vuelta. Y miren lo que descubro en el carburador. Está sin el tornillo. Y se corrió la baquelita que lo une. Y ahora no sé qué voy a hacer. Voy a tratar de atarlo con alambre, aunque sea. Mirá cómo está el filtro de aire. Cómo me lo dejaron. Cómo no manda la chanchada la moto si estaba totalmente flojo el filtro, el carburador que se salía. Lo que voy a hacer es fabricarle un filtro casero hasta llegar a Bankai. Tengo una media acá. Le puse dos precintos. Uno más chiquito en la parte de arriba y uno grande agarrando toda la media. Vamos a ver si funciona el invento casero que le hice.